El gobierno guatemalteco afirmó que continuarán las labores de búsqueda y rescate mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes en las zonas devastadas por la erupción del volcán de fuego. La violenta erupción del volcán de fuego registrada la tarde del domingo en Guatemala ha causado 69 fallecidos y 46 heridos, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. La erupción y la posterior avalancha afectaron a 2 millones de personas, principalmente de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepequés. Según el balance de las autoridades, 3,271 personas fueron desalojadas de lugares de riesgo y unas 2,000 son atendidas en albergues, en tanto que no se tienen datos sobre desaparecidos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.